Así es Ernesto, tal cual lo decía en el primer contacto, van a ver ahora jugadores que posiblemente fichen por Blumen y es el caso de Moisés Villarroel, quien le agradezco la gentileza de pararse un momento para conversar con nosotros. Moisés, buenas noches, llegando a ver a Blumen, posible fichaje ahí, ¿no?, en estos días. Buenas noches, sí, llegando a ver el partido de Sudamericana, todavía faltan algunas cositas, pero está casi todo confirmado. Bueno, el acuerdo entre vos y Blumen está hecho prácticamente, ¿no?, solo faltaría el ok de Bolívar, como me decías antes. Sí, sí, faltaría el ok y la firma y creo que ya sería parte de Blumen nuevamente. Hoy por hoy, ahora estás con unos días de descanso, ¿eso le dieron en Bolívar? Sí, tenemos, bueno, tenemos unos días de descanso en Bolívar, pero como te digo, yo aprovecho estos días para venir acá en Santa Cruz, ahora para mirar el partido igual, y Dios quiera que en estos días también se dé y podamos firmar y ser parte del equipo como te digo. ¿Te ilusiona volver a Blumen, Moisés, el equipo donde, bueno, te diste a conocer profesionalmente, muy jovencito? Sí, siempre está el cariño hacia Blumen, aquí empecé, aquí comencé, entonces, muy feliz de volver, así que sea para bien y ayudar al equipo también. Gracias, Moisés, gracias por la gentileza. Bueno, compañeros, ahí como vieron, está un poquito, pasan auto. La gentileza, agradecerle otra vez a Moisés Villarroel por su presencia con nosotros, llegando para apoyar a su futuro equipo prácticamente, como él lo dijo, ya está solo falta el ok de Bolívar, lo demás está todo acordado.